Bueno amigos, espero que estén bien, es un gusto de tenerlos nuevamente por acá con ustedes pues ya el día de hoy es de que estamos acá en casa de Dayana, pues aquí visitándolo como la verdad que ya es algo diferente que, por ejemplo, a veces vengo yo en la noche, a veces vengo, así va, pero de igual manera es de hacer un almuerzo siempre, estar juntos, unidos siempre Sí, así es. Ajá, y ahí está, hola Dayana. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues así es, yo los mandé a llamar a ellos, verdad que yo les dije vengan a la casa o qué están haciendo, les dije yo, no, aquí estamos, váyanle, véganse a la casa y les vamos a hacer un almuerzo y yo les voy a invitarle. Mmm, ya, ya. Vaya, está bien, se vinieron, pero hagamos pescado frito porque así quiero comer yo, les digo. Ah, ya, eso no hace mal. Porque yo sé que a ustedes también les gusta. Sí, el pescado frito, es que lo que pasa, el pescado comprado no tiene mucho sabor hacerlo en caldo. No. Entonces no es como que el pescado del río lo haces en caldo, súper excelente porque eso trae más vitamina y es más rico. Más rico. Porque es como que, es como que te dijera yo, fueras a traer pollo blanco, lo haces en caldo, no sale bueno. No, no sale bueno. Cambio, el criollo, Toñita dice que sale como una manchita, como que aceite. Tal vez has visto las pringaditas que salen a veces por encima. Ah, sí, esa es su gordura. Su gordura. Ajá, es su gordura. Bueno. Porque es criolla. Criolla, pues. Tiene más sabor, aunque sea chiquitío, pero sabroso. Pero sabroso, sí, del río sale más bueno. Y tiene buena vitamina también. Cambio, estos pescados creo que son de mar o son del... Son, eso también se cachan en el río. Se cachan en el río, pero o sea que ellos le dan concentrado. Le dan concentrado. No es como que el pescado del río come alumbriz, come lo que hay. Cualquier insecto que cae en el agua ellos lo casan. Lo comen. También sería de puro concentrado. También sería de puro concentrado, ya. De puro concentrado, pero como la verdad que en el río... Te cuento también el caldo de pupo. También es buenísimo para la vista. Ah, es bueno para la vista. Ajá. O sea que los pupitos son como así, miren amigos, son pequeños. Ajá, así los pupitos. Pero su estómago más grande. Ajá. Son bien infladitos. Ajá. Ese es bueno para la vista. Uno lo hace en caldito y se toma el caldo. Ya, ya, ya. Y ahí ya puede ver bien. Mi abuela eso... Eso... Cocía. Sí, pues gracias ahí, Toñita, por decir también es que la idea es de que lo que sabemos nosotros nos gusta enseñar siempre y lo que ustedes saben algo, pues ustedes dejan sus comentarios. Por ejemplo, el pepino, la lechita de hacerlo así y echarlo en la cara, dice que limpia lo que es las manchas. El pepino. El pepino y el huizquil. El huizquil creo que son chayotes. Ajá. Ajá. Entonces, la verdad... Hay bastante natural porque nosotros somos que no sabemos todo. Ajá. Ajá. Eso es bueno. O sea, que son como... Son unos llanos. Llanos. Ajá. Ajá. Ajá, ya, ya. Eso es buenísimo. El tapapuerto le dice a Rosita. Ajá. Eso, tapapuerto. Ajá. Lo que no hemos tomado también, por eso nosotros estamos diciendo. Lo que no hemos tomado no podemos decir. Sí, pues. Ajá. Por ejemplo... Hoy sí, Dayana nos invitó a comernos. Ajá, no, pues gracias Dayana, gracias por tu invitación ahí siempre, se te agradece. O la verdad que así hacemos nosotros, pero hay veces que no se graba. Sí, hay veces que no se graba, es privado. Hay unos... Sí, digamos así que es privado. Tampoco se va a estar haciendo lo que uno está haciendo. Son videos que uno planea, pues, este, lo que hace, todo eso. Ajá. Ajá. Entonces aquí está mi chulita. Así es. Mi chulita, le digo yo a mi Toñita. Queridos amigos y amigos. ¿Sabes qué chulito de mi chulita? No. Yo a Toñita siempre... Para lavarlo. Estamos ahí unidos y... ¿Sabes? Me enamoré profundamente desde hace años con Toñita y todavía la sigo queriendo. Ah, sí. Y ojalá que cuando estemos chimuelitos, sin dientes, así nos queremos todavía. Cuando estemos abuelitos. Aunque con el cobardo. Cuando estemos abuelitos. Cuando estemos abuelitos, ¿dónde vamos a llegar? No, digo yo que ya Toñita con su bastón, ya sin dientes. Pero así, cuando va a estar así, le voy a decir, mi amor, te ves hermosa. Sí, porque como ya desde hace años está uno con ella, pues, ellas... Las mujeres, este, es mi respeto. Las mujeres son mi respeto porque las mujeres siempre, a veces, sufren de un hombre. Por ejemplo, hay veces que no hay nada que comer. A veces se come con sal. Todo, se sufre. Entonces, ya cuando uno llega a una edad avanzada, pues... Ahí sí que como le digo a Toñita. Mira, Toñita, mira, ves... Algún día donde yo llegue, o donde tú llegas, pues, aquí terminó el amor. Sí. O sea que cuando uno se falle, muere, pues, digamos así, muere, termina el amor. Ahí sí que como dice el acto de matrimonio, hasta que la muerte... Que nos separe. Nos separe para siempre. Y eso sí es para siempre. O sea que ya no va a haber ya. Entonces, pues, eso es de querernos. Bueno, si hicimos lo bueno, nos vamos a ver en la gloria. Ahora sí, no, no. Ahora sí, sí. No, 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 no. Reproduce, muere, reproduce, sí. Como la vida no la tenemos comprado. Cierto. Digo yo que la vida tuviera comprado, pues, los presidentes, imagínate, desde cuántos años tuvieran ya. Pero como no. Ajá. Mira, pues, si hicimos lo bueno, nos vamos a ir a ver la gloria. Si hicimos lo malo, pues, así nos va a tener el cachudo, ¿eh? Que no. Que no, 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 que no. Crecita. Ficimos lo malo, frito, nos va a ir. Gravada aquí, no debe ser maladita, ¿eh? También ahí, grava. Ahí se quedó Antonia paradita. Y Dayana aquí ya está picando. Le gusta dar vueltas. No, de ti vamos a casa. Bueno, tú ya estás partiendo lo que es el rábano y el pepino. A mí me tocó hacer la ensalada. Sí, ese día a mí me tocó, ¿verdad? es por tú simplemente lo notan por tu cara pues bueno les digo algo dayana así se mira cuando salen en la calle muchas personas dicen que es muy amargada es por su cara bueno yo soy otro también que si me hablan voy caminando pero si una vez a mí se me quita la maña de decir adiós a todas las personas pero dicen algunos que si no te responden es problema una de la ley uno se siente mal si la verdad ya me sentía fíjate que así me pasó una vez a mí ajá una vez me pasó a mí con mamá me dice aunque no te hablen habla me dice mi mamá y un día saliva feliz salí sonriente en la calle adiós adiós ninguno me respondía desde ese tiempo ahorita ya nadie le digo adiós sabe por qué me chivé a los abuelitos uno los encuentra adiós y dios dicen ellos pero las otras nada yo sí los abuelitos y les digo adiós ellos me responden sí pero muchos me dicen que soy muy seria porque cuando voy a la calle cara enojada porque vean entonces y como está sonriendo ahorita si va en la calle pelado los dientes desde que tuvo su bebé está muy amargado así me dijeron y yo ala en serio es de dayana en serio a lo mejor me voy a nojar para que me digan que estoy feliz bueno los de los peces los pescados ya están miren está en su mostrano está en los doraditos bueno gracias a dayana que nos invitó este rico almuerzo verdad nada nada así está para chuparse los dedos más con la ensalada bueno toñita ya está lista para sacar los pescados verdad si así es y están dorando estos dos ajá a disfrutar a disfrutar junto con Dayana así es amigos espero entonces que les vaya a gustar nuestro vídeo y gracias por apoyarnos si así es adiós dayana nos vemos amigos adiós do